Tenemos una mezcla de carnes en res y cerdo cubierta de un queso mozzarella encima de ella viene una salsa stroganoff con champiñones y cebollas y todo viene dentro de un pan negro originario de Rusia. Nos invitamos a que vengan a esta ciudad de Ocho a Pinares en Pinares de Corridabad, Centro Comercial Momentum a probar nuestra creación para el Burger Rocks 2018 representando el País del Bus con nuestra receta stroganoff.